Lectura espiritual del oficio divino Para hoy miércoles 8 de febrero De las cartas de San Ambrosio Obispo Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Dice el apóstol que el que por el espíritu hace morir las malas pasiones del cuerpo, vivirá. Y ello nada tiene de extraño, ya que el que posee el espíritu de Dios se convierte en hijo de Dios. Y hasta tal punto es hijo de Dios que no recibe ya espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción filial, al extremo de que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para testificar que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu Santo consiste en que él mismo clama en nuestros corazones, Padre, como leemos en la carta a los Gálatas. Pero existe otro importante testimonio de que somos hijos de Dios. El hecho de que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es coheredero de Cristo el que es glorificado juntamente con él, y es glorificado juntamente con él, aquel que padeciendo por él, realmente padece con él. Y para animarnos a este padecimiento, añade que todos nuestros padecimientos son inferiores y desproporcionados a la magnitud de los bienes futuros que se nos darán como premio de nuestras fatigas. Premio que se ha de revelar en nosotros, cuando restaurados plenamente a imagen de Dios, podremos contemplar su gloria cara a cara. Y para encarecer la magnitud de esta revelación futura, añade que la misma creación entera está en expectación de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya que las criaturas todas están ahora sometidas al desorden, a pesar suyo, pero conservando la esperanza, ya que esperan de Cristo la gracia de su ayuda, para quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad que con la gloria han de recibir los hijos de Dios. De este modo, cuando se ponga de manifiesto la gloria de los hijos de Dios, será una misma realidad la libertad de las criaturas y la de los hijos de Dios. Mas ahora, mientras esta manifestación no es todavía un hecho, la creación entera gime en la expectación de la gloria de nuestra adopción y redención, y sus gemidos son como dolores de parto que van engendrando ya aquel espíritu de salvación por su deseo de verse libre de la esclavitud del desorden. Está claro que los que gimen anhelando la adopción filial, lo hacen porque poseen las primicias del espíritu. Y esta adopción filial consiste en la redención del cuerpo entero, cuando el que posee las primicias del espíritu, como hijo adoptivo de Dios, verá cara a cara el bien divino y eterno. Porque ahora la iglesia del Señor posee ya la adopción filial, puesto que el espíritu clama, Padre, como dice la carta a los gálatas. Pero esta adopción será perfecta, cuando resucitarán, dotados de incorrupción, de honor y de gloria, todos aquellos que hayan merecido contemplar la faz de Dios. Entonces la condición humana habrá alcanzado la redención en su sentido pleno. Por esto el apóstol afirma, lleno de confianza, que en esperanza poseemos esta salvación. La esperanza en efecto es causa de salvación, como lo es también la fe de la cual se dice en el Evangelio, tu fe te ha salvado. De las cartas de San Ambrosio Obispo 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 Gracias.